escupiendo fuego como los dragones e impactando a todo el que los veía pasar así desfilaron camionetas que cargaban enormes canastas de globos aerostáticos los protagonistas de la celebración que la noche de este viernes tuvo lugar en el pueblo mágico de yuriria en el estado mexicano de guanajuato el cielo de yuriria uno de los cinco pueblos mágicos que se encuentran en el estado se iluminó con cientos de linternas y grandes globos para el disfrute de niños y adultos que no perdieron la oportunidad de vivir la inolvidable experiencia de las llamadas noches mágicas así lo explicó jorge cabrejos director de relaciones públicas de la secretaría de turismo de guanajuato te voy a contar que es la quinta edición de la que estamos viviendo aquí y cada año se ha ido incrementando el número de personas que vienen las familias que disfrutan el globo aerostático es un elemento esencial en el programa de noches mágicas como una forma de contagiar de manera previa a los visitantes para que asistan al festival del globo de guanajuato que reúne a más de 550 mil personas y que este año se celebra los días 17 18 y 19 de noviembre además de yuriria se esperan actividades similares en los otros cuatro pueblos mágicos de guanajuato jalpa de cánovas este sábado 28 de octubre salvatierra el domingo 29 dolores hidalgo cuna de la independencia de méxico el 4 de noviembre y mineral de pozos el 5 de noviembre así las noches en este pueblo mágico yuriria guanajuato y y y